Bueno gente, ahora venimos con el héroe urbano, que fue en las tiendas de Piers, que son nuestros grandes oficiadores. ¿Dónde fue Májar? Nos fuimos ahí, ¿y qué pasó? El hijo Pegalón. Querido Arnold, ven por favor que tú eres el rey de las promociones. ¿Qué hay para el Día del Padre aquí en Tiendas Piers? Bueno, tenemos más de cinco promociones. Especialmente tenemos una que es si te llevas una casaca o un pantalón, y te llevas un polo de moda a 19 de noviembre. ¡Buenísimo! Muchísimas gracias. Y además nos puedes encontrar en nuestras más de 50 tiendas. ¡Buenísimo! Gracias querido Arnold, un abrazo para ti y gracias por permitirnos entrar acá a tu casa. Gracias a ustedes. Gracias. ¡Qué buena esa promoción! Dijito, mi chalinita, por favor, hijo. Chalina, ya para, ya. Para el frío, hijo. Ya está haciendo calor, ya. No, qué calor, yo tengo frío, hijo. Ya, pero ya te dije que no estés, porque cada rato te quejas, cada rato te quejas. Ya para de quejarte un ratito. Pero es que ya estoy cansado, quiero regresar a la casa. Me salí porque me dijiste que me ibas a comprar mi chalinita. Acá está ya, acá hay cualquiera de estas ya. Hijo, pero eso yo es chalina. Cualquiera de estas ya para que te pasen. ¿Cuánto está esta, por favor? Hay chalina, no le pongo esta nada más ahí. ¿Qué le pasa? No. Eso no es chalina. Eso no es chalina, hijo. Es que se para quejando. Se para quejando. Pero... No, si le estoy poniendo esto para abrigarlo, justamente, porque acá... ¿Se siente bien? Un poquito cansadito. No te estés quejando, viejo, es miércoles. Ya, ya te dije. No te quejes, gente. No te metas tú, este es mi problema con él. Fatalidad. No se meta usted, señor. No se meta usted. Esta es una situación entre padre e hijo. Sí, señor. ¿Qué pasa? ¿Su hijo? ¿Su hijo? Sí, hijo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Soy papá, yo. Aguanta. Acá tengo uno repuesto. Te dije, que no te metas y que no te quejes nada. Ya. Para que no te vean sufriendo. El tío se va. ¿Pero por qué se meten con él? ¿Ustedes qué tienen que ver? ¿Ustedes qué son? Porque levanto ya. ¿Qué ahora son defensores ustedes? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Que se vaya, que se vaya, que se vaya, señor. Viejo, avanza, avanza. Oye, conmigo no te metas hoy, chanchín, ¿ah? Contigo no es el roya. Contigo no es el roya. Ya. Pero déjame, ¿cuál es el problema, señor? Viejo, levántate. Vámonos. Ya. ¿Y cuál es el problema? Si mi papá es policía, también ha sido general este viejo. ¿Y usted por qué se...? Uy, no. Acá yo tengo que... Uy, no. No, 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 no. Yo voy a grabar todo esto, porque... Ahora, pues, ahí están los machos. ¿Me ves que yo estoy más viejo que él? ¿No lo ves todo con charca? Todo un anciano, él. Y tú tienes que tener respeto. Ya. El respeto es no meterse. Tengo frío, hijo. Tiene frío, tiene frío. Te voy a dar un café ahorita. Café. Ustedes no se metan, por favor, ya. ¿Qué le pasa, oye? Entonces, ¿y usted qué se mete? ¿Usted qué me mira así? Fatality. Me tiene que mirar así con cara de sapo, tú. Tú no te metas gordito, a mí no me hagas con vainas. No, te metas... No, 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 no. Tú no puedes decirme lo que yo voy a hacer con mi padre. Lo puedo hacer así, así, o así. Ya. Oye, aguanta, deja mi arma. Deja mi arma, saco mi chipote chillón yo. Ya, deja. Oye, aguanta. Acá tengo uno repuesto. Te dice que no te metas, no te quejes nada. Ya. Que no te vean sufriendo. Sí, oye. El tío se va. ¿Pero por qué se meten con él? Ustedes qué tienen que ver, ustedes qué son. Bueno, pero ustedes qué se meten, acaso con ustedes ese problema. Ay, ahora tenemos a un defensor de la justicia. No, me voy a llevar a su casa, señor. Usted. ¿Y usted qué va a llevar a mi viejo? Qué gracioso que eres hoy. Ya. Vete tú porque me está mal. Ya. Arrímate, arrímate, por favor, ya. Arrímese usted, señor, con usted no es el problema. No, me voy a llevar a su casa. Viejo, ya, levántate ya. Ponte tu mascarilla y ya te vas a enfermar. A mí no me está pesado. A mí no me está pesado el bicho. Ya. Muévete, muévete, ya tu corneta. Tanta corneta. Hijo, eso me alcove. Pero vuelve a su casa. Tú retírate. Señor, muévase, por favor, ya. Uy, se agarra la cintura que no tiene. Qué gracioso. Ya, vamos allá. No, 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 no. Vámonos a su casa, señor. Señor, ¿a dónde le vas a ver si tú no conoces mi casa? Él ni se acuerda, está todo senil, él. Pare bien, te tengo en serio. ¿Y tú por qué tienes? Te lo estás secuestrando. ¡Señores! El señor le está secuestrando a mi papá. Día del padre, le está secuestrando a mi papá. Señor, usted no se meta. No, 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 no. ¿Usted qué se mete acá? Me estoy despeinando. Vete, 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 compadre. No me toques. Y mi chalilita. Y ahí te voy a dar tu chalina. Ahí está tu chalina. Ahí está. Esto no es chalina. No importa, con eso te abrigas, huevón, ya. No, deja, deja. No, aguanta. ¿Por qué me tienes que tocar? Aguanta, ¿por qué me tienes que tocar? A mí, ¿por qué me tocas? Oye, aguanta. Señor, ¿pero por qué se meten ustedes conmigo? Ya va, qué pasa. Fatality. Ya, pero aguante. Vete, vete, compadre. Ya, pero un ratito respete. No, no, pero está bien, está bien. Pero mire, mire, mire. Vete, mire, mire. Está loco, está loco. Ya, a mí no me toques. A mí no me toques. A mí no me toques. Ah, la de Michael Jackson. Miren la de Michael Jackson. Ahí está. Esa, ahí nomás. Ahí nomás. ¿Y tú qué te metes? Oye, ¿qué te he hecho el orejón? Contigo no me he metido, ah. Sí, no. Tú eres chiquito que no saco la mierda, ah. Por qué no te metas, ah. Oye, viejo, ya vamos ya. Ahí se está metiendo toda la gente. Ah, 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 ah. ¿Y yo qué te he hecho a ti? Respeta a un señor mayor, respeta. ¿Lo que es mayor si es? Es que tu papá también respeta. Oye, te voy a decir la verdad. Respeta. Él tiene menos edad que tú. ¿Cómo respeta? Solo que tiene un síndrome. Bueno, pero igual es una persona mayor que no tiene que estarle pegado, ¿por qué? Ya no le voy a pegar ya. Nada, ve. Discúlpame, chocero, discúlpame. Discúlpame, bródero. No, voy a recogerlo. No, 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 no. ¿Ves qué tengo que hacer? La, pues tengo que traerlo. La, papá. ¡Ay, papá! El señor lo ha empujado. Yo te vi. Yo te he visto a ti, hombre. No, yo te he visto a ti, hombre. Él ha sido. Le dio la vida, le dio su... Por favor. Señor, ayude, por favor. Ya, papá. Ya, tranquilo, disculpen, chocera. Ya, pero, papá. Gracias, papá. Tranquilo, ya, tranquilo. Está bien ya, ¿no? Está bien. Tranquilo. Ay, perro. Caramba. Ay, ¿qué pasa? ¿Yo qué he hecho? Ay, 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 qué mundo. Ay, pero no me salgáis. Ay, huevón. Ay, ya, caramba. Perdón. Yo me sigo. Yo estás llegando. Perdóname. Perdóname, bróndame. Perdóname. Ya no le he hecho nada. Yo no le he hecho nada. Pero, ¿por qué me vas a meter yo que te he hecho? ¡Respíjate, mierda! Yo no le he hecho nada. Tú se ha caído solo. Dios. ¿No? ¿Te ha visto? Ya levanta, mi chachera. Ya me voy a un taxi. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ya me voy. ¡No, no, 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 no! ¡Le están pegando a mi hijo! ¡Le están pegando a mi hijo! ¡Le están pegando a mi hijo! ¡Porque le estoy comprando cosas a él! ¡No, no, 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 no! ¡Pues tú me estás meriendo malo también! ¿Qué puta de mí? ¿Qué puta de mí? ¿Qué puta de mí? ¿Por qué no le estás todo aھی Park? ¿Qué me pego más? Ya, ya, ya que le pego. ¿Qué p respiras? ¡Naj, ya, ya! ¡No, no, no! ¡ monthlyGx2! ¡GL ¡Vamos, vamos. ¡Vamos para que esas personas zonas malas! Te están pidiendo romper tu celular! ¡Vamos! ¡A ver, Regis, ahí tú no tienes tu iPhone ahí! profongo del papá! Mi teléfono. ¡Viñete, papá! ¡Mi teléfono! Oh, 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 oh. Por favor, quiero ir a la casa. Ya llévame. Yo no me quiero ir con él. No me quiero ir con él. No quiero irme con él. No puedes agarrar cosas que ni tuya también. Va a comprar. Usted métese todo, ¿no? Me está ayudando. ¡Au, au, au! Ya va a huir. ¡Au, oye, qué falta hoy! ¡Au, oye, qué falta hoy! ¡Au, miren ahí! 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 ¡Au, miren! ¡Gracias, mi causa! ¡Gracias, mi causa! ¡Gracias, mi causa! ¡Gracias! Somos Damián y el Toyo. Un aplauso para ellos porque ellos son nuestros héroes. ¡Urbanos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué tal maestro el héroe urbano? Maestro fueron tres, tres héroes. Y ojalá todas las personas fueran así. ¡Claramente! Un agradecimiento a Luis González Asensio, Daniel Ropa Hernández e Isaac Paredes. ¡Gracias a Tienda Aspiers por los obsequios para nuestros héroes urbanos! ¡Gracias, Piers! ¡Gracias, Piers! ¡No! ¡Gracias, Piers! ¡Gracias, Piers! ¡Gracias, Piers! ¡Felices, Piers! ¡Oh, miren qué hermosura la de Piura! ¡No, ahora, ahora! ¡Oh no! ¡Y más! ¡Oh, miren! ¡Ay! Voy a llorar, Damian alias Cabeza de Huevo y no digo Cabeza de Mierda. Baile, 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 dale, 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 dale Día del Padre para todos ustedes. Este ha sido un experimento que hemos hecho con nuestros hijos gracias a ellos, que son unos grandes hijos, igual a sus madres, que son grandes madres, abuelos y familia. A todos los padres del Perú y del mundo, ¡Feliz Día, Papá! Con todo el cariño del mundo, de parte de Daniel y Antonio, que pasen un tremendo feliz Día del Padre. Y por supuesto, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes, por favor. ¡Yo soy tu padre! ¡Feliz Día del Padre! ¡Feliz Día del Padre!